El Congreso de Psicología y Pobreza La relevancia de este Congreso es indiscutible. Las diferencias de ingresos por clase han aumentado radicalmente, significativamente en los últimos 20 años. La Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Asociación Americana de Psicología, todos ellos han documentado e informado acerca de las negativas consecuencias que la pobreza tiene en el bienestar psicológico y social de los individuos. De hecho, nosotros sabemos hoy día que sociedades con altas diferencias entre los niveles más bajos y los niveles más altos tienen menor calidad de vida y una menor expectativa de vida que se aplica a todos los miembros de esa sociedad sin importar el nivel socioeconómico. Déjenme repetir esto. Grandes discrepancias socioeconómicas en una sociedad generan más bajas expectativas de vida para todos los miembros sin importar el nivel socioeconómico de aquellos. Como decía, la pobreza afecta el bienestar psicológico de los individuos. Sabemos que las personas de nivel socioeconómico bajo tienen dos a cinco veces más posibilidades de recibir un diagnóstico de desorden mental que las personas de nivel medio y alto. Las consecuencias de la pobreza se aplican, no solamente a adultos, pero significativamente también, a niños en una situación que se convierte en lo que se ha denominado el ciclo de la pobreza. Así que la relevancia de este Congreso, como decía, es indiscutible. Pero es aún más importante para nosotros como psicólogos porque como ciencia no solamente hemos recibido el llamado de todas las organizaciones de salud para responder, investigar y proveer respuestas al impacto de la pobreza en los individuos de la sociedad, sino que también tenemos la información. Les voy a presentar brevemente una estadística que hemos visto en nuestras propias investigaciones que muestra el incremento de las publicaciones en revistas científicas de información relevante para el entendimiento y el tratamiento y la ayuda a las personas de nivel socioeconómico bajo. Como ustedes pueden ver, el número ha incrementado significativamente. Así que hoy día sabemos qué hacer. La psicología como ciencia tiene respuestas. Muchas de las cuales, para que ustedes vean, van a ser compartidas en este Congreso dada la calidad a sus participantes y a sus ponencias. Quiero indicarles, por supuesto, que la psicología como arte también tiene un aporte que hacer porque hay una discrepancia entre la información que tenemos y el número de personas entrenadas o interesadas en trabajar con aquellos de nivel socioeconómico bajo. La población de personas que vive en pobreza, en la pobreza, necesita nuestra ayuda. Y sin embargo, a pesar de que tenemos la ciencia, no hemos llevado adelante la conexión de esa ciencia con nuestro currículum. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros programas no tienen en su currículum ni tampoco tienen cursos dedicados a la pobreza y su impacto, ni tampoco tienen contenidos específicos dentro de los cursos del currículum que responden a esta necesidad. Finalmente, quiero recalcar el rol de la psicología como ciencia humanitaria. Nada va a cambiar a menos de que pongamos tener un impacto a nivel sociopolítico y de instituciones. Y esa es parte de nuestra responsabilidad social, de justicia social. Como psicólogos tenemos la información, tenemos la capacidad y de hecho debiéramos tener la responsabilidad de dirigir nuestros esfuerzos a impactar las instituciones que pueden proveer un cambio verdadero y duradero. Así que es con gran agrado que me dirijo a ustedes en la ocasión de este Congreso Internacional de Psicología y Pobreza y con él añadido el valor agregado de saber que colegas como María Richard de Mincy el doctor Rubén Ardela el psicólogo Germán Rosa van a presentar ponencias que tienen una alta relevancia a estos tres componentes que yo he descrito hoy día que hablan de nosotros como psicólogos y como en nuestra profesión como una psicología científica como una psicología que conlleva un arte y como una psicología que tiene una responsabilidad humanitaria. Es con este pensamiento que me despido de ustedes que les espera de que todas las participaciones y ponencias nos ayuden a avanzar en estos tres niveles y finalmente como coordinador de la Mesa de Trabajo de Psicología y Pobreza de la Sociedad Interamericana de Psicología quiero invitarles a que compartan sus ponencias con nosotros nosotros tenemos un sitio en la internet donde ustedes pueden compartir la información que van a vertir en este Congreso con el resto del mundo. Le encargo a ustedes que nos ayuden enviándonos estas ponencias y también, por supuesto los animo a que participen en el próximo Congreso Internacional de Psicología de la Sociedad Interamericana porque es otro lugar donde podemos compartir información acerca de cómo ayudar cómo entender y cómo afectar positivamente la vida y el bienestar de aquellos que tienen menos recursos y menos privilegios que nosotros y poder ser la voz de las personas que viven en pobreza que no siempre tienen a alguien u organizaciones que hablen en su favor. Así que con ese pensamiento me despido dándoles las gracias por compartir y ayudar a esta nueva tarea. Mucho gusto.